Música Tenemos la oportunidad y el agrado de entrevistar a un amigo Muy querido, José Antonio Morales Carbonell José Antonio Morales Carbonell es catedrático de la UCA Y es miembro del equipo impulsor de la reforma de la función pública Mucho gusto, Tono El gusto es mío, Juan José Un placer estar contigo en esta importante entrevista Y en este importante medio que es Contrapunto Gracias por la oportunidad Gracias, mira, bueno En estos momentos hay un escándalo en El Salvador No lo podemos negar Sobre el aparecimiento en la Asamblea Legislativa Se dice, no sea ciencia cierta Pero se dice que hay unos 1200 funcionarios que son supuestamente plazafantasmas Y que nunca se han presentado a trabajar Y que resulta que ahora aparecen con sueldos bastante jugosos Más allá de eso, de este fenómeno Tono, a mí me gustaría que me explicaras ¿Por qué se crea este tipo de fenómenos en el Estado salvadoreño? Porque yo sé que no es solamente en la Asamblea No es solamente en el Legislativo Eso se da en el Gobierno Central Se da en las alcaldías Se dan en el sistema de justicia también Pero, ¿de dónde surge este fenómeno? Surge del hecho de que no tenemos un buen sistema De gestión del empleo público Y esto abre las posibilidades A que se cometan todas estas arbitrariedades Además que la misma ley que tenemos Si se aplicara Podría resolver este tipo de irregularidades Porque cuando tú hablas de plazafantas Hablas de gente Que normalmente ha sido contratada Para desempeñar determinadas funciones Pero que no se presenta a trabajar Podemos ver que ese es el caso De la definición de plazafantas Aún la ley actual con sus deficiencias Si se aplicara Podría enfrentar esa problemática Porque esa es una causa de despido ¿Verdad? Entonces, lo que faltaría es que El jefe de estas personas Que tiene que tener un responsable Solicitara, ¿verdad? El proceso de destitución Ante la Comisión de Servicio Civil La Comisión de Servicio Civil Según lo que establece la ley Llamaría a la persona Que está ausente Le daría la posibilidad Para que, bueno O reconoce el hecho Y acepta la destitución O el despido O él dice No, no estoy de acuerdo Con lo que ustedes dicen Yo presento mis pruebas de descargo Y así estoy cumpliendo Con mis labores El titular de la institución Presenta las suyas Y la Comisión tiene que tomar una decisión O bien lo inhabilita O bien lo confirma en su puesto Y todavía se tiene un recurso Ante el Tribunal de Servicio Civil ¿Verdad? Que permitiría pues Reafirmar esta decisión Y si el Tribunal considera Que el despido Se merece Pues se hace Y si no Pues pide que se le reinstituya En la institución Yo me pregunto Si hay procesos de este tipo En las instituciones Porque se habla Como que es un fenómeno nuevo De que hasta ahora Nos damos cuenta Ese es un fenómeno Que ha existido siempre Y que Y que se puede desarrollar Por el hecho De la inoperancia Del sistema De servicio civil Que tenemos Yo te aseguro Que no hay muchos procesos Que hayan buscado atacar Hasta ahora Nos damos cuenta No, si eso ha existido siempre Ha existido en el gobierno central En la asamblea En las alcaldías En todas partes ¿Qué es lo que pasa, Juan José? Que necesitamos Una entidad rectora Que ordene El empleo público En todas Las entidades del Estado En todas Y lo que tenemos como ley Es una ley del 61 Que ni siquiera Tiene una entidad rectora Tiene comisiones Y un tribunal Pero no hay nadie Que pueda Ordenar El ingreso Por mérito ¿Verdad? Como vos decís José Antonio Yo he escuchado En casi Desde que Tengo conciencia O por lo menos Después de los acuerdos De paz Que El funcionario Público Tenía que Deberse A la población Para servirle Correctamente No usufructuar No abusar Del poder Que tiene Y sin embargo Ahora nos topamos Con este Con este Tan mal Diría yo Tan inmenso Que parece Parece Broma Pero Realmente ¿Cuántos recursos Del Estado Se emplean En En este tipo De fenómenos? ¿Cuántos Se despilfarra Se despilfarra Tremendamente La cantidad De recursos Es inmenso Porque el Personal de planta Del Estado En primer lugar Mira Hay varias cosas Que se pueden señalar No existe Planificación De personal Ya sin ningún Órgano En el Estado Una planificación Rigurosa Que responda A los planes Estratégicos Institucionales Donde tú puedas ver Realmente En función De esos planes Cuáles son Los principales Procesos Que hay En esas instituciones Y cómo Para poderlos Impulsar Vas a requerir Estructuras Organizativas Que bajan Hasta el puesto Personal Que vas a requerir Para lograr Tus objetivos Institucionales Para ponerlo Más Sencillo Si tú no tienes Una planificación Institucional No puedes Planificar El personal Tampoco La planificación Del personal Lo que te permite Es saber En cantidad Y en calidad Cuántas personas Vas a requerir A lo largo De un periodo Determinado Para poder cumplir Con tus planes Y tomar en cuenta Los cambios Que pueden haber Los retiros Los que se van A pensionar En fin Esa planificación Que permita Distribuir La carga Laboral De una manera Adecuada Para que no Hayan penurias Ni hayan excesos No se hace Aquí no se Planifica De esa manera Aquí el titular Llega a la institución Juan José Y Quería Sí Quería Quería hacerte una pregunta Porque Vos tenés una experiencia De vida Has viajado mucho Conocés el tema De De la función pública Creo yo que Sos un especialista En En esta temática Me pudieras Dar un ejemplo De país Por ejemplo Donde Se aplica Correctamente Esa función Pública De cara Realmente Para aprovechar El recurso Humano Para que Es planificado Que Vamos por La meritocracia Y no Por El partidarismo ¿Dónde Se aplica Mira No existe Un ejemplo Puro ¿Verdad? Yo creo Que Las influencias Políticas Siempre Tienen Que ver En La contratación De las Personas Pero bueno Para eso Están los cargos De confianza Que Deberían De ser Contados Con los Dedos De una Mano Y cuando Hay un Cambio De gobierno Llegan Los cargos De confianza A asesorar Al titular Al ministro Al director Pero el resto Del personal Debería ser De carrera Entonces Experiencias Hay en Casi todos Los países De la región Algunas Mejor Que otras Bueno Costa Rica Tiene más De 50 60 O cuantos Años De tener Servicio Civil No digo Yo que sea La experiencia Perfecta Pero hay Una tradición De función Pública Hay una Dirección Que Revisa Los Los Procesos De ingreso Al sector Público Si yo creo Que somos El único País En la región Que no Tenemos Una entidad Que ordene Realmente El empleo Público O sea Te digo El Salvador Figuraba En la lista De países Según la primera Evaluación Que hizo el BID Allá por el 2004 2005 Éramos el último País De toda América Latina En materia De servicio Civil Y lo que Señalaba el BID En esa ocasión Que en mi juicio Todavía tiene validez Ahora Era La gran discrecionalidad Que había En el ingreso De los cargos Públicos La inequidad Salarial La ausencia De una carrera Administrativa La ausencia De evaluaciones Del desempeño En fin Todo lo que La ausencia De un ente rector De la función Pública Todo lo que Ahora tú Podrías más o menos Decir Que a pesar De los avances Que pueden haber Habido en estos años Todavía esas Características Esenciales Que el BID Señalaba Se mantienen Ahora ¿Qué hay que hacer? ¿Qué institución Del Estado Le tocaría Hacer esa Reforma De la función Pública? Y ustedes Tienen que ver Sí Fíjate que El problema Sí, perfecto Muy buena pregunta Juan José Porque El problema Es que Tiene que ver Una institución Propia Es tan grande La tarea De ordenar El empleo Público Imagínate Todo lo que Requiere Primero Tiene que Poder Tener un sistema De ordenamiento Clasificación Y valoración De puestos Que es la base De todo El sistema De empleo Público En donde Se definen Claramente Las tareas Las responsabilidades Del empleado Y las capacidades Y las competencias Y habilidades Que tendría que tener Para poder cumplir Con esa Tarea Esa es la base Del sistema De contratación O sea, tú no vas A contratar Alguien Y vas a adaptar Los requisitos A la persona Que querés contratar Sino que tenés Que tener bien Definidos Esos requisitos En los perfiles De puestos Y en función De esos Vas a llevar Adelante Los procesos De contratación Los exámenes Para poder reclusar Al personal Ese esqueleto Esa estructura Básica Es la que te permite Después Ordenar Los puestos En familias De puestos Y diseñar Planes De carrera Para que tú sepas Cuando entras A la administración Que vas a comenzar Como técnico Uno Pero que vas a poder Llevar adelante Estos cursos Y pasar por estos Procesos Y asumir Cada vez más Responsabilidades De pasar a técnico Dos Y así poder Progresar En tu vida Profesional Si no tenés Ordenados Los puestos No puede haber Ese desarrollo De carrera Tampoco vas a poder Establecer Un buen sistema De evaluación Del desempeño Porque tú evaluas En función De los resultados Esperados De la persona Que has contratado De lo contrario La evaluación Va a ser sumamente Subjetiva Para evaluarlo De manera objetiva Tenés que tener Desde el inicio Definido claramente Los resultados Que esperas De ese puesto Y por otra parte No vas a poder Establecer un sistema De remuneración Adecuado Porque al no tener Una buena valoración Del puesto Para valorar un puesto Tenés que tener Una serie de factores Y es todo un sistema De análisis La contribución A la solución De problemas Que aporte el puesto El nivel de responsabilidad De los conocimientos técnicos Que requiere En fin Y todo eso Te permite establecer Una evaluación adecuada Para poder establecer Salarios acorde Con esa responsabilidad Ya te imaginas Todo lo que eso significa ¿Qué es lo que se ha hecho Históricamente? Juan José Se deposita en otros ministerios Antes se depositaba En Hacienda Y Hacienda Lo que ve Son criterios Presupuestarios O sea De gestión De empleo público Es poco Lo que se sabe O se depositaba En secretarías técnicas Ahora Contame Concretamente Ustedes Están elaborando Una reforma Para la gestión Pública ¿A quién Se la tienen Que entregar? ¿Es Directamente A la A la Asamblea? ¿O es Al gobierno? Ya lo tiene Tiene dos propuestas Ajá Mira El principio Se elaboraron Dos propuestas Se elaboraron Dos propuestas En el primer gobierno Del FMLN Se elaboró una Que era la ley De la función pública Que a mí me tocó Trabajar en ella En el segundo gobierno Se elaboró otra Que era la ley Del servicio civil La diferencia Juan José Fundamental Era la entidad Rectora En la primera Que fue la que Nosotros Preparamos Se hizo una consulta Amplia Con un montón De actores Y Los diferentes Actores Consultados Dijeron Preferimos Que sea una Entidad Autónoma Porque si es una Entidad Tenían Desconfianzas De las entidades Que están más Vinculadas a los gobiernos Entonces ahí Participaron Universidades Organismos de Derecho Humanos Sindicatos Un montón De actores Y dijeron Una entidad Autónoma En donde La academia Las organizaciones De la sociedad Pudieran hacer Propuestas De ternas Que luego Serían Definidas Por la asamblea La corte Y el órgano Ejecutivo O sea una Entidad Que pudiera Ver por todos Los órganos Del estado En la segunda Se dijo Mejor una Dependencia De la presidencia En fin Y ahí Estriba la diferencia Fundamental Entre las dos propuestas Las dos propuestas Están en asamblea Juan José Se creó Una comisión Ad hoc Para analizar Estas propuestas También hay propuestas De reforma Que fueron sometidas Por los sindicatos Y la comisión Ad hoc Tenía la tarea De realizarla De hacer consultas Y de aprobarlas Pero sencillamente No hubo Pues la voluntad Política suficiente Para impulsar Esas tareas Yo creo que siempre El problema acá Es que se miden Como los costos electorales Que eso pueda tener Porque a veces Este tipo de reformas No son muy populares No sé todavía Por qué Porque al final Lo que va a buscar Es darle mayor estabilidad Y certeza Al trabajador Lo que pasa es que siempre Se dice que con esto Van a despedir Ahora Yo ahora te pregunto Este ¿Crees Que Con este fenómeno Que se ha Redescubierto O se ha puesto Sobre el tapete Nos dé la oportunidad De trabajar En algo serio Para que este Para que tenga Cobre En toda su magnitud La reforma De la función pública Del estado Y que este tipo Y que este tipo de fenómenos Ya no los comenzamos A ver Ni sean comunes Para el país Pues eso sería Lo ideal ¿No? Poder esperar Un cambio De esa naturaleza Porque no vamos Para ningún lado Te digo La falta de control En el crecimiento Del estado Es impresionante Yo presentaba Esta mañana Algunas cifras O sea En general Desde el año 2006 Para acá El crecimiento anual Del personal En todo lo que es El El sistema Público Era más o menos De O las cifras De dos mil Entre dos mil Cien y tres mil Novecientos En algunos casos Oscilaba El incremento De plazas En el sector Público No financiero Esto representa Un costo De por si Es enorme Enorme ¿Verdad? Pero por ejemplo Cuando tú ves Por ejemplo El presupuesto De este año El aprobado Y lo comparas Con el dos mil Veinte El crecimiento De dos mil O tres mil Ya es Más de nueve mil Plazas nuevas Con todo el gasto En remuneraciones Que eso implica O sea En el año Dos mil Dieciocho Dos mil Diecinueve Se terminó Con un gasto De remuneraciones Ya te digo ¿De cuánto? De dos millones Perdón Dos mil Setecientos Diecinueve millones Ahora va a ser De tres mil Cuatrocientos cincuenta y dos Dos millones En todo el sector público No financiero Entonces Lo que te quiero decir Es que se ha señalado El problema En el momento Que hubo cambio de gobierno También se dijo ¿Verdad? Plaza de fábrica De empleo Esto y otro Pero lo que tú Estás dando cuenta Es que no hay Una reforma estructural Que pare este crecimiento Criticas Lo que hay Pero no tomas Las medidas necesarias Para poder resolver Este problema Y el temor Que existe Es que también Sucede lo mismo En la asamblea O sea Yo creo que Ahorita hay que Levantar la mirada Y dejar de ver Culpables en todos lados Y no darnos cuenta Que este problema Existido siempre Y que existen Todas las organizaciones Y asumir La responsabilidad Seria De poder ordenar La administración Pública En todas sus dimensiones Porque de lo contrario El Estado No va a tener recursos Para otra cosa Más que Para poder financiar Toda la ineficiencia Que tenemos todavía Porque No podemos decir Que porque aumentes El personal Son más eficientes O sea No hay un estudio A profundidad Juan José De realmente El rendimiento Que se tiene Porque ni siquiera Hay evaluaciones Del desempeño Real Y mirar Las evaluaciones Del desempeño Que existen Son prácticamente Cuando tú ves Las instituciones Remitir Las evaluaciones Del desempeño Para todo el mundo Excelente Es raro Que hay alguien Que salga mal evaluado Porque no hay sistemas Ni siquiera de evaluación Porque para eso Tienes que tener Un buen sistema De clasificación De puestos Entonces Esto redunda En ineficiencia Redunda En costos Adicionales Para el Estado Mientras que Si tú regulas Un sistema De ingresos Por mérito Y controlas El crecimiento Desmedido Vas a poder Gestionar mejor Tus recursos En los países Que tienen tradición De servicio civil ¿Verdad? Los órganos Rectores Del empleo público Tienen la oportunidad De dar una Opinión técnica Por ejemplo Cuando tú vas a llegar Tú llegas a un ministerio Y empezás a crear Tus estructuras En esos países Tienes la oportunidad De tener una opinión técnica Para ver si esa estructura Que estás creando Responde a los A la misión De esa institución Y no simplemente A darle trabajo A tus amigos A tu charada O a los correligionarios Que te apoyaron En la campaña Como a veces sucede Hay que ordenar Pero para eso Hay que hacer Un cambio cultural Fuerte Se tiene que entender Que la administración Pública No le pertenece A ningún partido político La administración Pública Está para servir A los intereses Del país Y los empleados Que ingresan ahí Que ingresan Que deberían De ingresar Por mérito y desempeño Deberían tener Estabilidad Y trabajar Independientemente Del gobierno Que llegue Ese es el sentido Moderno De una administración Procepcional ¿Verdad? Pero que no Que cada gobierno Que llega Yo creo que Yo creo que Yo creo que Estoy convencido Que Estas situaciones Que se han descubierto Van a A lograr Que la sociedad Realmente Siga teniendo Una postura Crítica Y de reclamo Hacia las instituciones Del Estado A que Este tipo De cosas Desaparezcan Así que Me quedo A pesar de que Tenemos que dudar Del accionar Gubernamental O estatal Pero También Como vos decís Hoy es Una oportunidad Para comenzar Aunque sea A eliminar De cuajo Esta situación Tan grave Definitivamente Bueno Yo creo que Hay que aprovechar Estos momentos Y yo pienso De que Bueno Están ya las propuestas De la asamblea Se pueden Mejorar Se pueden Discutir Hay que avanzar Nosotros habíamos estado Asistiendo a las convocatorias Que había hecho el ministerio de trabajo Para discutir con los sindicatos Desgraciadamente Pues ya nos siguieron adelante Tuvimos cantidad De reuniones Casi dos Veces a la semana Nos reunimos Para tratar este tema Porque se había planteado Que si se llegaba a un acuerdo Pues Podía llevarse a la asamblea Legislativa Lo que ahí se acordara Desgraciadamente Eso se detuvo Y en las reuniones Que tuvimos con los diputados Tampoco vimos Mucha disposición A avanzar En este tema Yo creo que Tiene que haber Una fuerte convicción Y sobre todo Lo que tú decís Juan José Cuando los ciudadanos Se den cuenta De que de esto Depende mucho La calidad De los servicios Que reciben La capacidad Del estado De poderles resolver Sus problemas reales A la población Depende mucho De tener un estado Con personal comprometido Con personal competente Con personal responsable Verdad Transparente Que rinde cuentas A la ciudadanía Cuando la ciudadanía Tome conciencia de esto Yo creo que también Va a empujar Estos procesos Y es importante Que se acompañe La ciudadanía En estos procesos De cambio Ahora existe La posibilidad De seguir avanzando En este tema Y ojalá Lo podamos hacer Porque mira No es posible Que cada tres años Y cada cinco años Se repita el drama O sea Somos países Que no tenemos Tantos recursos Como para estarlos Desquifarrando Porque así como Se pierde cantidad De personal capacitado En esta Con este concepto Estado botín Verdad Que el que llega Vacía de personal Capacitado Y llega con otros A tener que aprender Tres años la tarea Que O sea Tiene que ver un cuadro Un staff De personas Que están ahí Por su Disposición de servicio Por su competencia Por su mérito Y dispuestos A servirle al país Independientemente De quien esté En el gobierno Ese es el sentido Del funcionario público Y por eso Que tienen que Tener estabilidad Pero también Por eso Tiene que haber Ingreso por mérito Y mecanismo Que lo Correcto José Antonio Te damos Las gracias Y te prometo Volver a molestarte Para otra ocasión Que podamos hablar De cómo este tema Si avanza O no O no avanza En esa reforma De la función pública Muchas gracias No Un gran No gracias a ti Juan José Ha sido un placer Y gracias por la oportunidad De hablar sobre este importante tema Un abrazo fuerte Gracias Ok Hasta luego Adiós